después de unos días tranquilito un tema que hace mucho de los amigos de marcha fritz y un aguacate y un par de huevos también ya que estoy con mi mente muñeca a hacer los huevos y espero no seguir calentándome hostia he comprado las cerezas y me encantan las cerezas pero son caras caras de cojones pero fíjate que una cosa que me da igual pero voy y le digo al frutero digo cómo tiene las cerezas y tal y me dice porque ya no es por el precio es que no me sientan bien a veces no porque están muy ricas y me dice las tengo ya cuatro o que baratas para lo que suelen ser así en frutería me dice que están partidas así están así fíjate pues están de la de buenas patria o qué buena está por favor y yo lo voy a aprovechar para filosofar no bien y luego este partido un poco más feo un poco no sé billete arrugado un poco roto además no deja de dar el valor incluso puede tener más valor todavía que porque este te digo yo que ayer comí yo una o antes de ayer no cuando estábamos comprando en el retiro tenemos unas que están súper ácidas súper ácidas y eran del doble de caras pero esto fíjate nada que no se las quieren llevar porque están partidas y están cojonudas a veces el té macha aunque le eche pues con la que no sabe a mi hijo hoy así que nada a darle a darle caña oye igual que tengo una cosa te digo la otra compré estos aguacates el otro día de perú que yo los trato de comprar siempre de energía que puede ser de toda la zona de esta de málaga pero tú fíjate ves estos son mucho más baratos y compran la frutería de estos tú fíjate que espectáculo por favor que espectáculo estos que pasa pues me valen casi con 10 euros 5 o 4 no se sabe como 3 euros cada aguacate y esto son 3 euros los 3 o 250 pero pero esto es una mierda no tiene ni sabor ni tienen nada así que fíjate teniendo a estos esto se lo voy a dar a mi madre porque es que no no pues nada que no me los como es que es que no están no están casi ni buenos entonces fíjate aquí si se paga mira qué huesazo tienen la madre que me parió así que no es ni la fruta partida ni aguacate es que compres lo mejor lo más rico siempre donde voy que no siempre los ricos lo más barato ni siempre lo caro es lo mejor entonces qué es lo que tienes que hacer pero esto te vale para formarte para cualquier cosa en tu vida que es lo que tienes que hacer ser 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 inteligente usar la cabeza sabes o sea porque vas a rechazar unas cerezas entiende que todo todo de lo que te hablo es una metáfora porque vas a rechazar unas cerezas porque estén partidas y porque vas a aceptar unos aguacates porque sean baratos no hay que ir a por lo bueno a por lo bueno por lo mejor en nuestra vida tenemos que querer lo mejor y esto es como haces una cosa lo haces todo entonces mi filtro es lo mejor lo mejor o nada que tomar por culo como dice mi amigo miguel que está que estoy siempre enfadado estoy enfadado no estoy enfadado pero a veces si le meto luego voy a subir unas historias hablando de la vergüenza y de y después y del retiro en el que hemos estado este fin de semana que ha sido brutal brutal y a nivel personal no sólo de empresas sino a nivel personal ha sido muy 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 bestia no y yo estaba con un tema de vergüenzas la vergüenza es una mierda la vergüenza vibra muy bajo y y me ayuda mucho a me ayuda mucho en otras ocasiones con otras cosas también y ahora es lo que le estoy metiendo a esto vale porque aunque yo tenga trabajado ciertas cosas de vergüenzas y demás hay siga viendo y eso como digo muchas veces cuanto más más avanzas más grandes más grandes entonces yo le asocio mucho o sea le he empezado a meter asco asco a la vergüenza a la situación está de que estaba viviendo a tal y me ha hecho cambiar un montón de cosas porque a mí el asco me funciona muy bien igual que a veces esto es el enfado el ponerlo así me quiero lo mejor sabes y es como y eso sí sí voy a ser voy a ser agresivo ahí pues agresivo con los resultados de mi gente voy a ser resultado con mis resultados personales voy a ser resultado o agresivo voy a ser agresivo porque porque me ayuda porque me ayuda igual que el asco en este caso me ayuda y dices tú bueno el asco supuestamente es una cosa que no me gustaría sentir bien pues yo lo uso a mi favor metiéndoselo a situaciones que no me ayudan porque al final todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo para nosotros todos sabemos lo que es la comida o todo y lo hacemos y sabiendo que no es bueno y no es malo entonces claro que nos arrepentimos y nos avergonzamos por lo menos eso me pasa a mí a lo mejor a ti no que eres muy listo pero a mí me pasa vale entonces si te sirve este truco métele asco y métele emoción métele enfado me déle fuerza para que emociones que no quieras sentir o sensaciones que no quieras sentir no te ocurran te sirve así que para que emociones que no quieras sentir que no quieras sentir las cosas y eso es así el truco te sirve este truco métele estilé este truco me acuerdo entonces sí que te sirve este truco me no te sirve así como el contrario é sino que nos interesa y comando que no te sirve este truco me